Creo que de a poco me voy adaptando a lo que me pide el técnico, a lo que juega el equipo, a lo que es el fútbol peruano y bueno, creo que es bastante bien. ¿Te gusta la idea de juego de cristal? ¿Te gusta ser el centro delantero pero con mucha movilidad por la parte de arriba del equipo? Sí, sí. Si bien no son tantas las situaciones de juego que se me crean para mí, obviamente que mientras el equipo gane y esté arriba es lo que más interesa y bueno, trato de apoyar y ayudar en lo que pueda. Reconocemos y somos conscientes de que no pudimos mostrar el funcionamiento que pretendemos y que esta última victoria es reconstituyente. Es decir, el equipo lo hizo con mucha autoridad, con determinación y con componentes del juego que nosotros venimos percibiendo y que queremos poder practicar en forma sostenida. Somos un equipo en construcción que tiene como propósito poder afianzar las cosas que hacen a nuestra identidad y poder construir aquello que nos falta. Estamos ingresando en el desenlace final de la temporada y aspiramos a poder conseguirlo. La altura siempre nos demanda mucha exigencia. Es un rival que pudo ganar el día de ayer, que también se está jugando cosas sumamente importantes. Y entiendo que el juego, bueno, va a ser un partido, lo imagino, abierto. Los últimos encuentros en ese escenario se han dado así. Y bueno, con intenciones de poder hacer un equipo equilibrado, compensado y con capacidad de poder atacar al rival para dañarlo.